¡Hey! ¿Cómo están? Estamos aquí reunidos para hablar de un poco de lo que fue Avengers Earth Games y tuvimos nuestra review en nuestro Instagram pero vamos a demenuzar un poco más a profundidad no estoy solo, estoy con el magnífico, igual Leo ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué pasa gente? Bien, vamos a empezar a hablar un poco de lo que vivimos o lo que vimos, bien de este suceso de decir, bueno, a ver, terminó, no terminó la fase 3, falda, Spiderman, lejos de casa pero, bien, vamos a ver qué pasa pero vamos a hablar un poco de cómo lo vivimos, o sea, no vimos la película juntos lo solo la vimos casi el primer día, hicimos ese sacrificio, al otro día ya teníamos la review di mi punto de vista, el que la lee, bueno, nos sigue en Instagram, siganos, es estudiosfilm, vienen con Y y Leo la vio casi dos semanas después y la fue a ver sola ahí, Solaris el tipo dijo, bueno, ya fue, nadie me acompaña, me voy sola a la mierda y vamos a ver, yo voy a dar mi opinión, ya saben, mi review está ahí puesta, váyanle a LAN pero no es lo mismo si se lo explicamos en, ya sea en audio, en video, lo que sea pero vamos a hablar un poco de esto, un poco de lo que viene después de Spiderman y qué pasará después en la fase 4, bien, de Marvel Studios primero y principal, yo voy a hablar de lo bueno, de qué me pareció a mí o sea, digamos cosas buenas, entre comillas, ¿no? hay más cosas malas que le encontré después de decir, bueno, a ver meditar un poco y decir, meh, estuvo bien estuvo bien, pero no, no, no fue lo que yo esperaba pero estuvo bien, o sea, lo bueno o sea, primero reunir todo el universo, 11 años ahí metido bien, en casi 3 horas de película no se me hizo larga, tiene un buen ritmo pero pasa lo siguiente, o sea es, arranca lenta y ese, primero y principal la historia de los hijos exacto, o sea, es comer de todo el garrón decir, bueno, desaparecieron todos pasaron 5 años algunos vivieron como pudieron hicieron familias todo hicieron viviendo normal aparece el gran héroe de todos Actman ahí diciendo eh, mirá y si volvemos y si volvemos estuvimos en el techo estuvimos ahí en el aeropuerto y dice el tipo eh, y si volvemos en el tiempo atrás ¿por qué no? vamos a buscar un tipo que sepa van a buscar a al gran Tony Stark y dice no, no quiero saber nada matense no me importa pero lo sabe agarra y dice bueno voy a ver qué pasa agarra pum dice oh, carajo la primera vez que escuchamos en Marvel Studios que digan una grosería o y dices oh, mierda lo descubrí sé cómo hacerlo pero qué va a pasar vuelven el tiempo atrás no saben cómo cómo agarrar y decir qué hacemos bueno, tengo que agarrar las gemas antes que tan no las encuentre y se armen el quilombo entonces vuelven todos al punto de donde estuvieron las gemas pero qué pasa los personajes que muestran no son lo mismo que vimos en Infinite War vimos un Thor todo ahí todo 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 en Infinite War era era el dios y ahora es un gordo que no hizo un ejercicio en cinco años estaba panzón y dijimos ok qué pasó acá amigo qué pasó se anda peleando con un pibito en el Fortnite dijimos me está bien te entiendo el chiste todo lo que vos quieras no me gustó para nada o sea ese Thor no era el Thor que yo esperaba yo pensé que iba a ser un tipo resentido buscando venganza buscando cómo solucionar las cosas y no el chavo se pasó tomando cerveza comiendo no hizo más nada de la vida o sea está bien y a la vez no bien después cuando se arma todo el equipo dicen que sí vamos a hacerlo bien ahí empieza la película toda esa primera hora es para decirte estamos sufriendo exacto todos los sufridos ya está lloremos bla 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 todo lo que quieras empieza la película vuelven al pasado se mandan unos par de mocasos recuperan las gemas pero todos sabíamos que iba a haber sacrificios en el medio iba a haber momentos que vos decís van muertes pero qué pasa cuando fueron a buscar la gema del alma sabíamos que iba a pasar o sea ya lo vimos pero no sabíamos que iba a pasar ahí ¿entendés? ¿quién se iba a sacrificar? obviamente yo pensé y dije bueno a ver Hawkeye se va a sacrificar por el grupo va a ser más impactante y al último va y se tira Blackuido y se termina todo diciendo ah tengo familia bla 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 y va y se mata está bien sufre todo lo que vos quieras bien pero ¿qué pasa? al final vos decís hicieron todo bien la batalla fue épica se juntaron la batalla fue épica hasta ese punto a ver creo que el momento fuerte fue cuando Capitán América levanta el martillo todo ya yo estaba en la primera función de la noche la primera función fue todo en el cine pero fue un orgamo cósmico en la sala que vos decís man se mojaron encima y vos decís yo no yo quedé ahí o tenía más sueño que de de la costumbre la gente ahí llevaba 24 horas casi sin dormir y dije eh está bien aplaudí qué sé yo me emocioné más y esperé algo más de Stan Lee cuando apareció yo dije man quiero escuchar las palabras Stan Lee es el último cameo o sea quiero ver qué carajo entre todos los gritos y todos los aplausos no escuché nada o sea la verdad la tendría que volver a ver solo bien y decir bueno apretar más atención pero me quedé con las ganas no sé qué gritó por la ventana no entendí nada fue como apareció no pero man fue toda la sala fue explotó apareció Stan Lee y explotó todo no entendí nada y creo que el aplauso duró media hora de película más o menos duró pero fue como también aplaudieron qué sé yo duró como dos minutos man y vos decís ya está man dejá aplaudirme en la cara como está bien amigo no vieron a nadie sí man yo levanto martillo todo el día y nadie me aplaude ¿me entendés? es como dejate de joder y está bien fue épico bien ahora lo malo voy a remarcar varias cosas primero y principal Black Widow cuando se sacrifica al último Tony Stark tiene el velorio vikingo más grande de todos todo el mundo se juntó ahí todo el mundo fue y le lloró ¿bien? ¿y dónde está la tumba de Black Widow? o se olvidaron de la tumba dijeron che no no hace falta poner una tumba o man ni una foto o sea la mina se sacrificó y no le ponen ni un altar no le hacen nada no le prenden ni una velita ¿entendés? vamos a rezar el padre de nuevo esto lo que sea cualquier pelotude Morgan ¿no era la pebita? o sea Morgan la hija de Tony va y le dice quiero una hamburguesa a la hamburguesa a la hamburguesa a la hamburguesa a la hamburguesa man se murió tu viejo llorá por lo menos ¿entendés? no la mina está pensando en comida está bien fue un guiño a 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 se la pasaba comiendo hamburguesas pero yo 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 lo yo lo sentí eh mal o sea muy o sea la mina quería una hamburguesa cuando el papá se murió nada yo yo dije me medio pelo después cuando aparece el mensaje de Tony diciendo hablándole que lo que grabó toma tira todas las palabras o sea más de uno estaba llorando en la sala fuera de joda más de uno lloró y yo dije o no entendí nada porque estaban todos moqueando qué sé yo fue como o sea pasaron de la emoción de la batalla al llanto en dos minutos y después es como no sentí que la nena esté emocionada nada ¿me entendés? entonces la sentí como medio medio seca la pebita y me hizo ruido y lo de blanco y dedo fue ahí como yo salí y dije ¿y la tumba? está bien nadie se dio cuenta nadie dijo nada todos le ayudaran a Tony Tony es el dios del todo no me molestó que no le hagan nada después en el medio de la batalla yo te entiendo es la guerra en el medio de la guerra no te vas a juntar con un grupo de chicas y decir a ver armemos el team de mujeres desfilemos abramos los pasos Scarlet Witch casi mata a Thanos sin necesidad de hacer nada hizo lo hizo lo hizo pelota y vos decís man o sea no tienen lógica también es un fanservi pero de acá a la china o sea juntar a todas en el medio del quilombo ¿cómo haces para juntar? si nadie habló nada nadie dijo ya no encontramos en tal lado no hay comunicadores no hay nada después corte escena aparecen todas hacen esto listo termina la escena y yo quedé como pará man en el medio de la guerra te das tiempo de hacer todo eso ay no todas fallan ahí no tengo nada contra las mujeres pero lo vi no lo vi orgánico no lo vi natural y que salga ¿entendés? o sea no fueron todas juntas salieron del portal fueron todas juntas y se abrieron paso no estaban todas dispersadas y de repente corta la escena y aparece y vos decís ok fue épico si pero no lo vi orgánico ¿entendés? mostramos una escena anterior que se puedan juntar se separan se juntan y van todas juntas pero no aparecen de la nada y listo hacen todo lo que se le da la gana y lo último fue el Hulk man que le hicieron a Hulk yo entiendo hay muchas versiones de Hulk ya vimos al Hulk enojado ya vimos al Hulk que lo controla y ahora aparece el Dr. Hulk no hizo nada Hulk no hizo nada en toda la película hizo ¿qué? un experimento nada más para poder ser el animal si y después usó el guantelete revive a todos y todos felices Tony se lleva toda la gloria pero o sea llevó toda la gloria pero no recuerdan a una mujer que se sacrificó sin ella no están ahí o sea eso me hace ruido pero en conclusión la película es buena pero tiene un montón de fallas en el medio está bien uno dice meh se las perdonan es Marvel es Marvel siempre va a ser Marvel todas las películas siempre terminan con pseudo final feliz menos en Infinity War pero era necesario hacer eso para darle pie a esto pero o sea yo salí de la serie y dije me hizo tanto ruido de algunas cosas que dije es mala en un punto es mala pero la compensan con la acción con toda la cosa pero en el fondo no la vi buena la película o sea no me aburrí pero si la veo de nuevo le voy a ver tantas fallas que digo la saco porque ya sé lo que pasa o sea capaz la deje pasar digo no sé de acá a un año la encuentro en la tele la miro pero más de eso no creo le voy a dar el pie vale antes que pase al otro mundo a ver que nos dé su opinión que día man cómo la vio él y bueno la verdad que para mi punto de vista yo ya me prevenía el viaje en el tiempo no sé cómo pero revivir también a los a los que murieron era muy obvio pero no como me lo esperaba que venía de Atman el tema es que también yo no veía Atman 2 y ahí seguro que medio que explica también un poquito ojo que hay hay que aplaudir a la rata a la ratita pues la otra vez estaba viendo antes cuando pasó esto de Endgame había como un par de un video que mostró un montón de escenas de las películas en todo un recortado cómo iba a desaparecer haciendo por parte de las películas y ahí aparecía la de Atman creo que la 2 que está en ese si que está en el digamos en el pseudoespacio uso atómico claro que se queda entorado y se queda ahí encerrado claro bueno y ahí es porque ahí lo que vi que se queda entorado es porque desaparecen los exacto y no lo sacaron de la máquina no y por eso aparece así de la nada en otro lado lo que pasa es que vos no viste Atman 2 bien eso pasa en Atman 2 que es después en el mismo momento que está pasando Infinite War aparece lo de Atman pasa esto lo de Atman justo chasquea los dedos y desaparecen desaparecen y él queda atrapado en el espacio de suave atómico 5 horas que en la vida real son 5 años bien y hasta que aparece nuestro héroe que es la rata activa sale Atman y se le ocurrió la genialidad de decir bueno viajemos al tiempo como si fuera la gran cosa la cuestión que bueno esa parte de viaje en el tiempo y eso me sorprendió mucho como lo hicieron así al término de las separaciones como se acordaron de las partes de bueno acá en Nueva York acá en estos acá en el otro o sea donde están cada gema y se dividieron en dos grupos y fueron ahí cada uno después muchas cosas positivas bueno su toque de risa de Marvel nunca la la saca o sea pero llegó un punto que los chistes de Thor no me casaron gracias no de Thor no mucho no la verdad que tampoco lo admito pero lo único que sí que también me había comentado antes de ver la película me dijo un amigo me dice no si hay una parte que están jugando Fortnite y dice no en serio Fortnite no la puta porque yo lo jugaba bueno ahora me quedé en la séptima temporada es cuestión que cuando veo así que carajo de ventaja le encuentran al Thor abandonado con la barba toda larga es un Fabricio un Fabricio pero el Thor re ligera ahí mal reabandonado eeeh cuestión que nada esas otras cosas positivas y eeeh el principio como que medio raro como esta vez muestran todo como sigue lo de Infinity War y o sea el ritmo del principio continuo al ritmo de lo que fue Infinity War como desapareció o sea como sufren entendes las perdidas y como como era que se llamó siempre me olvidó el chico este de la flecha eeeh Hawkeye ok bueno eeeh si admito que en alguna fuerte tipo así me llevaba un poco como la de él y cuando se reza se espera mal y empieza a gritar a los hijos y a la y a la mujer eso fue en la primera parte si en la primera parte después bueno la escena lo que me encantó que bueno cuando aparecieron todos todos los los superamigos cuando ya encontraron toda la forma de traerlos a todos si salieron en los portales en los portales cuando se reen lo cual yo después en ese momento me puse a pensar ¿por qué no hicieron antes eso en Infinity War? o sea yo me pregunto ¿por qué no hicieron tantas cosas antes? claro como porque es como como hicieron en la recopilaciones de Gille en las parades ¿eh? la de Gille ese canal es fantástico porque dice ¿cómo lo hubiera terminado? y vos decís man ¿por qué no terminó así? pero bueno son cosas de malas y después lo peor que tiene la película es Capitana Marvel sin duda para mí ¿no? como no vi yo también claro como yo no vi Capitana Marvel ¿por qué? mala pero por donde la mires no he tenido un carajo digo ¿quién es esta? esto se parece superman un superman versión Marvel la mina a ver pasa no sé pasan 80.000 años no aparece en 5 años cae del cielo de la nada la que hace y no hizo nada no fue una nave toda la película se pasa diciendo voy a matar a Tarno voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer lo otro yo no voy a matar a Tarno no hizo nada no hizo un carajo solo en la parte cuando ya llegaron todos le golpeó un par de piñetazos le pegó dos piñas y paró un cabezazo tanto poder y no hizo nada para ayudar todo lo otro tuviera que hacer exacto o sea date cuenta que la mina se la pasó fanfarroneando diciendo si yo puedo hacer todo no hizo nada en toda la película de ella individual no hizo nada se la pasó volando y tirando rayitos no tiene un desarrollo es un cascarón vacío es como Superman claro o sea tenés todo el poder del mundo un mal desarrollo y dices man que nos queda nada te quedas corto por todos lados claro y nada y es obviamente no tiene ni un villano nada siempre es mirá mirálo a Magneto haciendo de otro personaje pero es Magneto o sea no pero en conclusión para mi es buena película pero tiene un montón de cosas en el medio siempre hay un pequeño error que no se fijan bien pero no es que no se fijan bien sino que es como hagámoslo de esta manera porque es más simple o sea tenemos tres horas para hacer esto no la compliquemos claro es una película tira pedos que es eso en conclusión es es alguien uno con otra fórmula y siempre lo mismo ¿entendés? pero todas las primeras partes siempre se alguien siempre se repite lo mismo pero en conclusión para mi es buena es buena sí pero man a la capilla de Marvel no la quiero ni ver no yo la verdad que después de que vi en game quería ver me faltaron cuatro películas o sea la de Ant-Man 2 me faltó ver la de Thor Pantera Negra y para mantener la muerte de ese negro de Infinity War después bueno Capitana Marvel me habían pasado tipo como una línea del tiempo un amigo de las películas de Marvel todas ordenaditas como si todas ordenaditas cuestión que lo empecé a ver cuando empecé terminé a ver Capitán América después de que hace unos días vi en game ahí pueden tener mucho mejor la referencia de como el por qué se quedó en los 90 por la germu exacto o sea hablemos del final bien o sea vos entendiste el por qué el por qué viste que en la película cuando la ve que ellos van al final o sea van al pasado donde está el papá de Tony sí y hoy el primer Ant-Man y aparece el primer Ant-Man eso fue épico fue épico pero ponete a pensar man el o sea se pasaron por las bolas de las leyes de la física yo dije para un poco para o sea imagínate el tipo queda congelado aparece otro Capitán América vuelve como si nada ¿qué le dice? sí, sí fue a la guerra y volví ok pero vos no te habías quedado muerto por ahí se perla con el mismo o sea podría ser todo el día sí, ya lo sé sí, ya lo sé pero imagínate que dice no te encontrás con el tuyo del pasado porque se armaría una paradoja y se explotaría el mundo le pasó por la le pasó por la y qué dicen y qué dicen entonces todo lo que se ve en volver al futuro es todo mentira es todo mentira entonces man se pasan por la la física de esto las leyes y bla 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 y dicen sí, volvamos al pasado vos te encuentras con esto el tipo se fue al pasado vivió una vida normal ¿cómo hizo después para volver a la misma línea del tiempo que pasó esto? porque si él se quedó en el pasado cuando volvió se creó otra línea temporal donde él vivió feliz bien esa es su línea él saltó de nuevo al tiempo y se puso en la línea donde estaban todos muertos o sea el final que vemos ¿no? ¿cómo hizo eso? explícame eso Marvel o sea ¿qué dice? se guardó la máquina del tiempo y volvió ¿cómo lo hizo? si él dejó todas las gemas donde estaban ¿entendés? nada más ponete a pensar él dejó las gemas donde estaban ¿quién cuidaba la gema del alma? Red Skull ¿quién es Red Skull? el malo de Capitán América uno que vino hola el Red Skull toma te dejo esto te vas a cuidar ¿entendés? o sea soy tu archienemigo man ¿qué pasó ahí? o sea se pasaron por las bolas un montón de cosas el tipo se sentó ahí le dio el escudo a Falcon a ver ¿falcón va a ser el nuevo Capitán América? sí Bucky iba a ser más interesante sí pero optaron por eso ya fue después agarré y dices y eso de la pregunta che ¿y me vas a hablar de ella? no no te voy a hablar ¿qué tanto secreto tenés? o sea para un poco ¿entendés? no dijo nada después no se ve más en la película ¿entendés? no se ve que se vaya saltan a la escena esa del final ya está y ahí terminó o sea fue o sea hicieron cualquier cosa ahí no no se entiende lo que quisieron hacer yo prácticamente no entiendo porque o sea de línea no soy científico tampoco para ponerme a pensar y decir a ver man toda la ley es la física y se pasaron por todo solamente para sentar un Capitán América viejo ahí porque sí o sea me hizo ruido por todos lados ¿entendés? entonces ¿qué me va a poner a discutir ahí en la sala diciendo man no no es así o o decir esto es una cagada ¿entendés? no me gustó o sea al final la parte de Tori todo bien todo lindo pero ese final de Capitán América me o sea también es épico todo lo que yo quiera pero no man no 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 se entiende cómo volvió cómo fue y voy a decir es una película y la que se yo se le acabó el tiempo no importa dame el Blu-ray y dame un científico ahí parado explicándome cómo carajo hizo para venir ¿entendés? que fue a la maestra y le dijo toma préstame la gema voy dos minutos y vuelvo no ¿entendés? entonces no se entiende no se entiende y además en el mismo tiempo vivían los dos Capitanes América uno congelado y otro tratando con la mujer tuvo ese hijo no tuvo hijo no se entiende nada ¿entendés? o sea tampoco lo explican también hay teorías locas porque si vos te pones a buscar hay millones de teorías pero en conclusión a mí o sea Robert Roderick Jr. dijo son los 8 minutos mejores del USM y a mí fue un pijazo en la cara o sea no me gustó yo lo cierro ahí el que quiere venir que diga lo que quiera ahí tiene la caja de comentarios hace lo que quiera macho es mi opinión ¿bien? después lo malo lo único malo que vi bueno como dijiste el tema este lo de la niña del tiempo como hicieron después cuando viajaron en el tiempo la caja que se mandaron cuando quisieron sacarle el tercer acto a ¿cómo es este? a al capi y lo que termina escapando con esa mierda como diciendo chao me lo llevo es entendible porque mirá o sea se viene de Disney Plus que es la plataforma de streaming de Disney y van a sacar serie de Vision de Vision que Vision está muerto bueno encima no lo van y aparecían en game ¿qué pasó? no se entiende creo que van a contar esos años esos dos años que pasan ellos juntos creo que va a ir por ahí la serie pero van a mostrar eso se viene la serie de Loki que es a continuación de Endgame y la serie de Falcon y de Boki que también van a contar lo que pasa después y la de Hawkeye que no sé qué carajo hacer con Hawkeye pero van es toda la continuación de la continuación entonces vos para entender todo eso tenés que ir para dar una plataforma tipo a lo Netflix y enterarte está bien es una buena movida porque van a ir todo a pagarlo y entonces tenés que pagar ahora el Netflix y pagar el Disney y man o sea tenés que hipotecar la casa para enterarte de todo ¿entendés? porque ¿cómo pagas todo eso? ¿entendés? está bien Disney si te la quiere hacer te la hace bien o sea si te quiere cagar te va a cagar de todos lados o sea y vamos a ir todo obligado a pagar eso para enterarnos ¿qué pasa con la serie? ¿qué pasa con los personajes? ¿qué pasa con esto? ¿entendés? un montón de cosas así que yo veo en el punto de vista del negocio te dejo todo el hype te dejo un montón de huecos para que ahora vengas y tengas que pagar todo ¿entendés? entonces no me diste una película me diste un pedazo de algo y después tengo que terminar completando ¿entendés? claro y después de mirar la serie y no te explica nada te quieres matar ¿entendés? yo me miro la serie y digo bueno ¿y? y no te explica nada entonces no sé cómo va a ser eso así que yo voy a esperar que si piratee no pienso pagar ni en pedo no paga blu-ray no 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 los blu-ray los blu-ray los blu-ray son para esa gente cheta no creo que sea para la gente cheta yo creo que es para la gente muy fan pero ha sido fan que después ellos son lo que sacan el extra ¿no? y lo son por ahí dando vuelta entonces ¿qué lo quiere pagar? que lo pague que quiere pagar unas cosas de streaming que lo pague y se entere todo después si no llegan a explicar nada ¿qué pasó? faltaba armando o sea ya fue también como la parte cuando se encuentra el capi con el capi eso del capi con el capi y dije ¿qué carajo pasó acá? ¿qué pasó acá? y hablan del trasero del capitán y vos decís amigo no hay nada más interesante que decirse o sea sos el capitán contra el capitán que sea algo más interesante no hablan del culo del de América man no entendí o sea no entendí la referencia no entendí el chiste tampoco y después cuando cuando lo dejaron a Bruce para que creo Bruce ¿no? es el de Hulk para que intente hacer el primer experimento y lo hace y lo hace bebé y lo hace bebé y vuelve y lo hace viejito y vuelve un tipo medio raro eso pero como no es como que tenía que tenía que ya de principio ya dejarlo a Tony pero la dejaron de relleno le dejaron de relleno y dije bueno rellena que se yo rellena esto con Hulk hasta que le diga que sí salís de la sala lo primero que encontrás son memes el yo no entendí hasta que volví a ver una parte y decir el te quiero 3000 te quiero 3000 o sea vi el meme diciendo ya no te quiero 3000 y ahora se viralizó esa mierda de frase en toda la se hizo hasta creo que no sé tienen hasta emoji del te quiero 3000 si ya no sé la pareja creo que ya nos dicen te amo se dicen te quiero 3000 que mierda no sé te amo 3 millones y vos decís man que pelotudos la verdad que dale dejate de joder y después el el de los tacos dos tacos te ponían una frase una pantalla negra con una letrera diciendo dos tacos man que son los dos tacos que se te cayó a Atman y también y también cuando lo encuentran ahí de retrolazo a Thanos de granjero ahí no le dejaron tomar su sopita no man yo como sufrí dije déjalo comer déjalo comer ya está déjalo en paz pero bueno un poco igual antes de matarlo por lo menos que le expliquen bien como pasó todo pero solo dijo lo tuve que hacer polvillo porque si no me rompía la mano y viene y viene y viene y le corta la cabeza y dice ¿qué hiciste? apunta la cabeza y todo el mundo se cae de risa porque no lo pudo hacer en la bebé porque no lo pudo hacer está bien entiendo el chiste pero man tenés a Thanos ahí no sé tomarle prisionero torturarlo hace algo no corta la cabeza vuelven pasan 5 años vemos que sale y en esos 5 años ¿por qué no lo hicieron antes? ¿por qué no? o sea hay mucha cosa inexplicable es como no sé fue todo muy atado con alambre y medio que me hace ruido por todas las películas pero tiene escenas épicas y creo que esta película va a estar para imagínate que hasta la iglesia habló de esto y dice consejo cuatro cosas para que a mí las puedan hablar claro vos decís man o sea es una película que va todo el año bien con este tema y la segunda película más taquillera del mundo hundió al Titanic por segunda vez o sea le faltó poco para llegar al avatar no le llegó bien igual admito que la batalla estuvo muy buena cuando aparecieron todos el reencuentro de Spiderman con Tony me hizo llegar al alma te llevó al alma pero a mí me hizo ruido la parte de las mujeres no no capaz también lo hicieron si estás peleando en una guerra 800 contra 800 para mí que también lo hicieron por el tema de hoy en día que está re jodido el tema del feminismo la verdad eso es fanservice bien decir toma te doy algo atado con alambre porque sí para que en la sala griten todos claro man no lo hiciste porque sí o hay una explicación o sea lo hiciste porque toma se lo damos al fan ¿entendés? pero no viene una persona como yo y dice ah no pero eso está mal ¿a quién importa? a nadie ¿a quién le ha hecho? ¿a quién le ha hecho? ¿a quién le ha hecho? es una película no me hizo ruido ¿entendés? hacerlo de otra manera o sea no juntes a todas juntas dos tres cuatro qué sé yo dispersadas hace equipo cortos no no dale nos juntamos acá en el medio del quilombo y dale ¿qué da? y dale ¿qué va? el poder feminismo está en Avengers hasta acá no para que ahora se lo viene una horda de mujeres adicinos de todo bueno no 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 o sea no es nada malo pero la escena no me gustó como está hecho o sea hubiera estado mejor de otra manera haciendo equipo de doble hubiera estado mejor si es que siempre hay detalles pero o sea los detalles son unas cagadas eso es lo que me pasa pero conclusión es buena te entretiene no va a cambiar el mundo pero o sea no pasó ni un mes o sea básicamente no pasó ni un mes pasaron 15 días de que se estrenó ya en la tercera semana quedó segundo puesto está aquella mundial yo creo que ahora que va a pasar viene spiderman lejos de casa que vimos bien aparece misterio vos sabes que misterio para mi es mi personaje favorito de acá de acá a la china de acá a la luna y te quiero 3000 ¿entendés? y y vos decís man yo ya la veo así en la película mira te la cuento y vos me decís ah pero que pedorrada misterio viene de otro mundo viene de un mundo paralelo bien ese new fury que está ahí sentado no es new fury es camaleón haciéndose pasar por new fury es un plantón macabro bien de misterio para bien ya sea matar a peter lo que sea conquistar el mundo bien y es el inicio de los seis siniestros de otro mundo paralelo ¿entendés? entonces van a juntar a todos los villanos ya sea del mundo paralelo para enfrentar a eso o conquistarlo lo que sea lo que vayan a hacer son malos de marvel seguramente van a decir ah no queremos estar acá porque queremos vivir acá una pedorrada como les van a decir después otra puede ser que misterio se haga bueno sería horrible es como el mandarín ¿te acordás? o sea es desperdiciar un personaje malo hacerlo bueno man sería la peor caca del cine ¿para qué vas a poner un villano y después le vas a decir no no yo vengo acá a ayudar quiero volver a mi casa man ya vimos esas películas mil veces ET ah vine de otro mundo quiero volverme a mi casa o sea dejaste de joder ¿entendés? no sé yo espero que nos sorprendan que hagan algo original que hagan algo bien en dos años un año lo que ven y después de acá creo que sale queda también X-Men otra nueva película uuuh no esa se estrena otro viaje en el tiempo creo hay viaje en el tiempo también no sé creo que sí porque ya me están mareando no no yo la de Dark Phoenix se estrena la semana que viene creo hola no en junio 6 de junio sale man va a ser un choque de trenes fantástico vamos a ver volar cabezas por todo lado pero va a ser una limpieza esa película va a funcionar como van a matar a todos los personajes que no van a aparecer en las nuevas películas de Marvel y van a meterlos otros hubieran puesto a los X-Men en game que lo haga Shiger venga Shiger diga como hubiera terminado aparecen del portal salen todos salen los X-Men salen todos man Deadpool por ahí dando vueltas viste y aparezcan los Defender también o sea tenés tantos personajes y para mí que Marvel lo que va a hacer es limpiar todo todo así rematerizar y no rematerizar porque no creo que la vayan a hacer de nuevo no pero por ahí hay un cameo de alguna algo que faltó hay una historia que contar sí por ahí ponele con el Capitán en historia Capitán América en las historias inéditas cortas o que lo hagan serie o que lo hagan serie como están haciendo como hicieron con Iron Fist sí o sea contar cosas cortas pero igual creo que Chris Evans no se despidió del personaje dijo me voy no vengo más él dijo si me necesitan como un cameo por ahí voy bien Tony ya murió Tony no no va a aparecer no ya fue ya venció su contrato no va a volver tampoco yo espero que en un futuro así pero así flasheando pero ya viste cuando viste cuando tomás cuando tomás demasiado manados y empezás a alucinar bueno macho vamos a recordar a Tony y vamos a poner un remake vamos a poner un remake no para mí es así mirá crece la hija vuelve el mandarin pero el verdadero mandarin a ser de las suyas se alía con algunos malos por ahí dando vuelta bien y que pasa ellas tienen que tomar digamos la armadura pero no de la de Tony sino la de la madre que se convierte en rescue y con ayuda de de Peter que sea como el mentor ya un poquito más crecido o sea enfrenten al mandarin ya que Tony no está no hay nadie que defienda el mundo como si fuera que es el único héroe o sea hay tantos héroes y ahora dicen viene el Neo Fury y dice ah bueno te necesitamos a vos y pero porque no llamaste a otro no no están disponibles o sea man dejate de joder o sea no tiene lógica esa parte pero igual es como o sea a la fuerza quieren convertir a Peter en el nuevo Tony ¿entendés? y no me gusta porque van a arruinar a un personaje y decir a ver te queremos forzar a ser sos Spiderman ah no pero ahora sos Tony Spiderman ¿entendés? o sea toda la fase 4 va a ser una falopa ¿entendés? así es un tema de Bob Marley con marihuana y vamos a ver que sale ¿entendés? claro y yo no sé creo que ya ahí va a perder un poquito de de interés o sea las primeras películas van a tener interés porque es vamos a ver que pasó pero cuando diga bueno sale Doctor Strange 2 Panteras 2 y vos decís man no sé si quiero ver esas películas ¿entendés? ya está si va a aparecer otro Dormammu tipo gelatina no, no quiero ver eso otra vez Dormammu vengo a negociar no, no por favor no no si 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 vuelvo a los prontos gracias vuelvo a los prontos no, no no quiero ver no por favor ahora no señor si me vas a traer un Shuma Gorat y ahí si voy al cine pero te pago no el 3D te pago el 5D y no me importa me siento en la escalera dejame yo estoy tranquilo acá ¿entendés? y pero no 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 es como va a ser una fase 4 pero llena de falopa por todo lado o sea no la veo o sea y además agarrar y después dicen en el 2022 vamos a juntar todo que se yo no sé de verdad no no sabemos bien que es lo que va a pasar pero más o menos nos damos una idea que va a ser algo que me a mí en lo personal ya creo que o sea Spiderman lo voy a ver obviamente porque está en misterio pero si ese misterio termina siendo bueno creo que me voy a parar voy a quemar el cine y me voy así no te lo digo yo creo que el misterio es malo yo creo que los 6 siniestros man ¿qué le cuesta hacerlo? tenés todos los ahí está el celular ahí está el celular y este me pone este tema de copyright dale man vos querés que me tiran el video abajo me van a tirar el video abajo el canal y la casa y todo así que que venga después no sabemos pero esperemos que sea algo bueno esperemos que los malos sean malos y y no y no comenten el mismo error que hicieron con el mandarín con misterio eso ya ahí es como man te lo perdoné una vez ahora no ¿entendés? ahora es vos haces eso y chao ya no te miro más una película no pago más me cansé porque para ahí a ver siempre es la misma cosa o sea vengo bancando ariovan 1 tor 1 capitán 1 esto 1 y ahora fase 4 es ariovan 3 repetida un millón de veces ¿entendés? es como un bucle infinito decir voy a hacer que el malo sea bueno y al final los traicione y bla 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 o se hizo malo porque sí ¿entendés? es como no sé no sé qué va a ser esto va a ser un lindo choque de trenes puede salir bien puede salir mal me interesa mucho los elementalistas el hydroman y todos esos malos que aparecen pero espero que no la jodan y se la joden no iré a verla pero si la caga me vengaré es como man no 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 va a ser feo o sea está bien ya voy a agarrar o sea cuando la veamos obviamente sale él mayo si no me equivoco no estamos en mayo ya no sé ni a dónde esté parado salen en julio salen en julio el mes que viene sale dark fenix y después no tenemos más películas de marvel hasta el año que viene ¿no? hasta el 2020 hasta el 2020 y que vengan creo que son yo subí la foto no me acuerdo creo que son tres películas creo tres películas y otro año más otras paras de películas si debe haber y después vienen todas las pelotudes de las series y toda esa cosa parte 2 rematilización si todos no van a seguir o sea tienen de acá tienen de acá a 7 años bien para seguir sacando películas a lo loco después de ahí ¿qué va a pasar? no sabemos bien pero tenemos 7 años para seguir sacándonos cara verde y ver cómo arruinan todas las historias bla 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 así que esto fue Brokat Film primer episodio largo extendido de Infinity War y End Games y todo bien ya el episodio 2 hay una noticia vamos a hacer vamos a hacer un episodio semanal bien digamos vemos una peli en un domingo el sábado que viene lo discutimos bien mañana vamos a ir a ver de Pecacho ya hay millones de canales que ya hicieron su review todo lo que vos quieras nosotros no la vimos todavía vamos a ir todos juntos en Manada mañana a verla el sábado que viene es 25 de mayo acá en Argentina está este villano que es Moyano Sama que amenaza con un paro si ese paro se realiza no vamos a salir no vamos a poder ni salir a la esquina así que nos caga la salida y además se viene el cumpleaños de Mario vayan a su Instagram vayan a molestarlo cumple el viernes que viene así que seguramente vamos a hacer algo especial para él síganos en el Instagram Estudio Film tenemos un canal de YouTube bien Film Estudio y ahora el podcast semanal que va a ser como un resumen de todas las noticias aquí y bla 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 ya la semana que viene vamos a ir tocando un montón de temas teníamos todo preparado pero dijimos hablemos de esto o sea que hay mano largo y tendido ya la semana que viene vamos a ir viendo que es lo que hacemos seguramente vamos a ir tocando día especial tipo día del hobby vamos a hablar de todas las cosas que tenemos en mente el canal de YouTube está un poco parado hubo una sequía de casi cinco meses Mario se fue a otro planeta volvió se fue a Yanquilandia lo echaron lo reportaron por vender por vender tortilla vencida y lo mandaron para acá y y nada se llevó prácticamente se llevó la casa en la mochila no dejó en sequía no se llevó todas las figuras no teníamos nada que hacer en ese tiempo eso ¿cuánto fue? ¿cinco meses se fue? sí más o menos cinco meses y nada así que semanalmente todos los sábados bien vamos a arrancar con con el podcast y resumir la semana así que si sos una persona que no tiene tiempo vivís adentro un tupper te va a venir bien eso fue todo chao chau chau Gracias por ver el video.